Ya tú lo decidiste desde tiempo y aún mi corazón no lo entendía No envíes más mensajes a mi cuenta, ni preguntes por mí a mi familia La gente que conoce está de acuerdo, me dicen que tú no me convenías Queridos televidentes, bienvenidos a su segmento de artistas musicales Y tenemos el placer de encontrarnos con Alex el Biscochito, bienvenido al programa Gracias, gracias por la oportunidad, tú sabes que siempre que me sacan de Puerto Rico para los Estados Unidos Para mí siempre es un placer llegar hasta aquí y compartir lo que está pasando con mi carrera artística en este momento Alex, un placer para nosotros, muchas gracias por acompañarnos Cuéntame, ¿de dónde viene el nombre El Biscochito? Ay Dios mío, es simple, mucha gente pues decían que, bueno, ¿por qué le dieran Biscochito? ¿Será que es gordo, gordito o algo así? No, nada que ver Yo, ese nombre me lo puso una señora en el municipio de Junco, en Puerto Rico Yo trabajaba en ese municipio, ella era una señora muy amable, trabajaba en el departamento de finanzas conmigo Entonces pues ella era diabética y yo siempre llegaba con bizcochitos y cositas de dieta para la señora Y ella pues, no sé, al ver que yo la trataba tan bien, pues decía que yo era el bizcochito de ella Y me quedé bizcochito, ya nadie me llamaba Alex en el municipio Quedó bautizado el bizcochito con tu nombre artístico también, ¿verdad? Exactamente, Alex el bizcochito Y triste es aceptar nuestro fracaso Más triste es que cuando con él dormía Había otra persona entre mis brazos No sé por qué no tuviste el coraje De hablarme claro cuando más te amaba Tú fuiste la causante, la culpable De que durmieran en tu misma cama Cuéntame acerca de tu nuevo tema Villas y Castillas Villas y Castillas, un tema muy especial Fue escrito, para mí especialmente De un gran amigo, un amigo que tú y yo conocemos Que es los amigos de nosotros en común Juan Luis Juancho, de Puerto Rico Ese muchacho, pues además de tener un buen talento Como cantante, él baila mucho Hace un show de la tarima, es increíble También es tremendo compositor Escribió este tema para mí Y yo, lo hicimos en la regla en Bachata Y lo estamos trabajando Yo creo que es algo muy especial Para todo ese público que siempre me ha apoyado Te desahogaste muy desde adentro Te ofrecieron Villas y Castillas Y tú te comiste el cuento Te ofrecieron Villas y Castillas Y tú te comiste el cuento Ya saben amigos, en la Feria y la Familia Alex el Biscochito con muchas sorpresas ¿Vas a estar presentando tu nuevo tema musical en la Feria? Sí, vamos a cantar el nuevo tema Allí vamos a hacer de todo De todo, porque este Biscochito Hoy día, está donde está Por el público que me quiere Ese público que yo lo quiero mucho No se limiten a tirarse fotos conmigo Vamos a llevar CD Vamos a llevar CD Vamos a llevar poster Vamos a llevar de todo Allí la vamos a pasar muy lindo Vamos a, como se llama el evento La Feria de la Familia Eso es un día para compartir Un día para pasarla bien Así que, yo voy a estar allí Para ser de ustedes Esa tarde voy a ser de ustedes completito Alex, regálale al público Que nos está viendo en este momento Una pequeña capela De tu nuevo tema musical Vete en silencio Ya no me busques Me preparé para este momento Vive tu vida serena Y deja que yo sea feliz Yo te amé profundamente Con virtudes y defectos Pero esa persona... Redes sociales Donde la gente te puede contactar Tu página de Facebook, Twitter Todas las redes sociales En todas las redes sociales En todas las redes sociales Está Alex el bizcochito Porque vuelvo y repito Ese bizcochito Llegó para quedarse Bueno amigos Ahora lo dejamos Con su nuevo tema musical Villas y Castillas Esto es Artistas Musicales En tu zona No me destruyas más la vida mía No intentes más herir mis sentimientos Ya tú lo decidiste desde tiempo Y aún mi corazón no lo entendía No envíes más mensajes a mi cuenta Ni preguntes por mí a mi familia La gente que conoce está de acuerdo Me dicen que tú no me convenías Vete en silencio Ya no me busques Me preparé para este momento Vive tu vida serena Y deja que yo sea feliz Yo te amé profundamente Con virtudes y defectos Pero esa persona que te pretende Que es la causante que yo esté muerto Tú lo escuchaste Estando débil Te desahogaste Muy desde adentro Te ofrecieron villas y castillas Y tú te comiste el cuento Te ofrecieron villas y castillas Y tú te comiste el cuento Seguían de hace tiempo lo sabían Y tristes aceptar nuestro fracaso Más triste es que cuando con él dormías Había otra persona entre mis brazos No sé por qué no tuviste el coraje De hablarme claro cuando más te amaba Tú fuiste la causante, la culpable Me preparé de que durmiera en tu misma cama Vete en silencio Ya no me busques Me preparé para este momento Vive tu vida serena Y deja que yo sea feliz Yo te amé profundamente Con virtudes y defectos Pero esa persona que te pretende Que es la causante que yo esté muerto Tú lo escuchaste Estando débil Te desahogaste Muy desde adentro Te ofrecieron villas y castillas Y tú te comiste el cuento Te ofrecieron villas y castillas Y tú te comiste el cuento Tú y Cochito mi reina Soy Alex mi amor